Hola, buenos días y bienvenidos al canal de Nuria. Os hablo desde Sendai, desde Japón, al norte de Japón, Sendai. Y hoy os quiero hablar un poquito del Festival de Mochi. Estuvimos viendo los vídeos esta semana del Festival de Mochi fuera de casa. Estábamos en la escuela y vimos cómo desde hacer el arroz con las hervidoras, metálicas, y con el fuego de tierra, con hoguera, que le decimos nosotros. Y a preparar luego a los mochis con las mazas tradicionales de madera, que son muy antiguas. Lo que es muy bonito del Festival de Mochi, la pregunta es, ¿por qué celebramos el Festival de Mochi? ¿Por qué? ¿A qué está relacionado? ¿Y por qué toda la comunidad se envuelve en ello? Pues bien, el Festival de Mochi se celebra justo antes del Año Nuevo, que es en los meses de diciembre. Es justo después de la recogida de la cosecha del arroz. Entonces, sabéis que Japón es un país de consumo de arroz altísimo. Son agricultores por naturaleza. Entonces, aquí en la parte de Millague se consume mucho arroz y se siembra mucho arroz. Un día os llevaré a pasear por la zona de Millague y veréis la de campos de arroz que hay. Es precioso. Entonces, al ser una comunidad agrícola, que parece mentira que un país de alta tecnología todavía pueda ser un país de agricultura, y lo es. Entonces, al ser un país de agricultura dependen muchísimo de las condiciones temporales, si hay mal tiempo, si hay buen tiempo, si hace mucho calor, si no llueve, si tienen un tifón y se lleva la cosecha. Entonces, en diciembre, cuando se ha conseguido recoger el grano, que se dice muchas veces, no puedes decir arroz hasta que lo tengas en el saco y bien atado, pues todo el mundo está muy feliz y muy contento. Y luego también hay que tener en cuenta que a veces se consigue la cosecha, pero una vez se consigue la cosecha y se han pasado todas las dificultades que se pueden llegar a pasar, desde a tener plagas de insectos, mil cosas, ahí viene el arroz. A que el arroz, debido a que llueve demasiado, le salgan hongos, no se puede comer, mil cosas pueden pasarle al arroz y lo puedes conseguir en la cosecha. Hay que comerlo y hay que cocerlo y hay que probarlo para saber que es un buen arroz. ¿Qué pasa? El sabor del arroz no solo depende del tamaño, depende de la cantidad de azúcar que hay en él. Hay veces que el arroz pequeñito es un arroz muchísimo más rico que un arroz de gran tamaño. Entonces, hay catadores de arroz y una vez has tenido la cosecha, se hace la cata del arroz y el experto que viene, que hay tanto masculino como femenino, el que te cata el arroz son los que le dan el precio al arroz. Imagínate, tienes 30 toneladas de arroz, te lo vienen a catar y depende de si es suave, de si es dulce, de si es mucho y mucho y cuando lo masticas es muy suave, es agradable, que no se hunde, que tenga un poco de consistencia de cuerpo, que el aroma, que cuando lo masticas el aroma sube a las fosas las sales y el arroz sea aromático. Una vez te lo han catado, hay una diferencia de precio inmenso. Un arroz que es aromático y que es bueno, que tiene un grado alto, puede venderse al kilo a mil yenes, que son casi un kilo de arroz por 5 euros. Y un arroz que no tiene sabor, pues lo venden a 500 yenes al kilo, a la mitad del precio. Por lo tanto, podéis entender por qué el Festival de Mochi es tan precioso, que toda la comunidad se vuelca a celebrarlo, que si no se pone la comunidad en ello, no se puede celebrar. Pensar que preparar el arroz de mochi se tiene que lavar, se tiene que poner en las cestas de dentro de las cocedoras, con los trapos de algodón, que son algodón, 100% algodón. Que tiene que estar el señor de la ñeña, ponlo fuego, ponlo fuego. Que ahí el señor del arroz que te lo cata, mira, a ver si está cocido o no. Que hay, todos los papás de la escuela vienen, todos los papás evidentemente no, pero tienes un grupo de 15 padres que vienen a darle la maza, se dividen en tres grupos en la escuela, y le dan a la maza y ya veis que es un esfuerzo físico. Y luego que vienen las mamás. Vosotros sabéis que la cultura nipona es muy, muy trabajadora. Hay tiempo para todo, menos para recreación. Por lo tanto, tener a un padre y una madre en la misma familia con los niños en la escuela es un regalo de bendición. Porque todos estamos muy ocupados, no solamente trabajando, sino que las mamás tienen niños. Y los niños pequeños pues los llevan en la espalda como las amazonas. O sea, aquí las mamás niponas son de ombu que les llamamos. Las llevan atrás en una mochila y venga, tira. Entonces, es muy, muy importante agradecer a uno que la cosecha está rica. Y ayer en el festival de mochi comimos arroz buenísimo, aromático. Cocinamos 25 kilos de arroz, que es un saco enorme. Entre tres, a ver, había cuatro hervidoras y tres mazas de mochi. Y luego las mamás ahí de pie y venga, ves hablando y sed feliz y hace el mochi delicioso. Los niños además no tienen, no saben parar. Comes uno y podemos comer más y les traes más. Podemos comer más y les traes. Puedes comer más y los niños se empachan. Y cuando me refiero a empacharse, se empachan. El mochi es arroz comprimido. El nivel de calorías que comes en un mochi, un bol de arroz de mochi son como dos boles normales de arroz. O sea, consumes el doble y a veces hasta el triple porque te encanta tanto que comes más y quedas empachado. Así que el festival de mochi es de agradecer al tiempo, de agradecerle a las condiciones atmosféricas, a la tierra. De agradecerles al vecino que te ha ayudado a recoger el arroz. Que todos se han puesto en el campo a cortar el arroz y a secarlo. Que no se lo ha llevado el viento cuando se está en proceso de secación natural. Bueno, eso que se va a dar las gracias al mundo, al universo y a Dios de que el arroz está puesto y hecho en el saco y que todos podemos comer arroz el día siguiente. Y ahí veis que Japón, la historia de Japón, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, pues había fam. Había, había, la gente estaba hambrienta, desnutricida porque no podían recoger arroz. No, el concepto de hacer el arroz no es de un día, no es de dos. El concepto de hacer el arroz es que tienes que poner el equipo junto para plantarlo. Tienes que poner el equipo junto para crecerlo, para ver que si necesita más agua o menos agua. Necesitas el equipo junto para cortarlo, ponerlo a secar. Y luego necesitas el equipo junto para recogerlo, ponerlo en la desgranizadora, donde sacan el grado, donde sacan la piel. Y es un trabajo de equipo. Por lo tanto, es la bendición del año. Y por eso se hacen los grandes pasteles de mochi en fin de año para agradecerle a los dioses y al universo y a la tierra y al mundo. Y a tus vecinos, gracias por la cosecha de arroz porque realmente es fantástico. Y poder tener este agradecimiento de, wow, qué feliz me siento que después de tantos altos y bajos, tiempo, llueve, no llueve, hemos conseguido un arroz precioso y delicioso. Y tenemos comida para un año porque el arroz, la cosecha de arroz dura un año hasta el siguiente que llega otra vez. Así que chicos, bienvenidos al amor y a la gratitud de Japón, que es lo que realmente a mí me fascina como país de que cada día puedes dar gracias por estar vivo, por vivir en un país donde el mundo tiembla cada 30 segundos. Tienes terremotos y mareas, tormentas, aprendes a estar agradecido y a ser feliz con lo que tienes, que es lo básico que necesitas para vivir y a disfrutarlo muchísimo. Que tengáis muy buen día, encantada hablar con vosotros. Y por favor, suscribiros, apretad el botoncito de suscribiros, que así sabéis que cada día os pongo un vídeo sobre la historia de Japón, sobre lo que hemos hecho hoy, lo que nos ha pasado. Y es muy interesante ver cómo culturas tan distintas realmente se parecen muchísimo a nuestra cultura. Por eso es más fácil, es muy fácil poder vivir en Japón, porque la cultura hispana y española e incluso europea, las estructuras familiares y nuestros deseos de podernos ayudarnos unos a los otros y a la comunidad son muy parecidos a los nuestros. Gracias por escuchar y nos vemos pronto. No os olvidéis de suscribiros y así os tengo informados. Un abrazo. Chao. Chao.